que estoy aquí un ratito más es la tula donde yo la vea donde yo la vea no, mejor dicho donde yo no la vea un ratito más que he sido yo las manos, controla las manos bueno me ha hecho gracia he encontrado ese gif por ahí y me ha hecho mucha gracia y me he pensado, dicho yo está la parte de esta de aquí arriba muy sosa por cierto, si Pakejo esto no se da anime y he pensado esta parte de arriba está muy sosa así que yo creo que cada capítulo voy a buscar un gif de Nagatoro y lo voy a poner aquí arriba para que nos haga compañía mientras vemos el capítulo ¿os parece? a mí me parece una buena idea a mí me parece bien, la verdad sí, Pakejo, sí bueno, estás loco, ya lo sé estás hablando solo, sí tengo muchas ganas de ver Nagatoro, la verdad es un motivo de energía semanal cuando veo que voy a tener un capitulito de Nagatoro así que empecemos en 3, 2, 1 para adentro, baby ¿cómo aprovechas cualquier oportunidad Nagatoro para toquetear a Senpai? ¿cómo se te nota? eh, tampoco tanto vaya, vaya, vaya se vienen, amigos se vienen se vienen accidentes con eróticos resultados yo sé un entrenamiento muy bueno en Nagatoro se llama Teto y no hace falta apuntarse al gimnasio ni nada madre mía qué lápices más afilados así no funciona, amigo a ver sí, por supuesto ya voy hazle caso Senpai no seas malo que te lo ha dicho bien la primera vez Dios mío que se viene que se viene toque cular claro con lo que vas a sudar no, la verdad que no es bastante agradable sí, ya me había imaginado yo que sería si son 10 vidas también eh, Nagatoro ¿dónde tienes la mano? vale literalmente está montando a Senpai sí 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 es una situación cuanto menos extraña senpai haz aguanta senpai mira este tiene el opening traducido un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te entiendo, te entiendo senpai. Te entiendo perfectamente. ¡Suscríbete al canal! El plan va a ser estudiar juntos. ¡Pillado! ¡Pillado! Lo dudo. Lo dudo mucho. Puede que en vez de sacar su clásico 9 o 10, saque un 7, pero ya está. Espera. Si repite el curso... Si repite el curso... Podría caer en la clase de Nagatoro, ¿no? Sí, en Japón es algo muy serio. Bueno, y fuera de Japón también es algo muy serio. Es prácticamente perder un año de tu adolescencia para tu futuro académico y laboral. Hola. Horas y horas de tortura arradable me gusta que en su imaginación senpai nunca abre la boca nunca ha replicado eso ha dado en todos los sentimientos la ha hecho toda la ilusión la ha avergonzado un ciento por ciento se está aplicando pero vamos con estas tres ¿cómo vas a estudiar, tío? es imposible y entonces ellas serían sus senpais, ¿no? no se viene bueno, en realidad la relación no cambiaría mucho sería un poco la misma es como si por ser el senpai le respetan ahora pero no es así ¿hongos? ¿hongos? seguro que van a llegar seguro que van a llegar a la conclusión de que de que ya pueden hacer con él eso joder qué cosas más raras comen en Japón pero me vale sí, sí muy radioso esta es la de motivación oh, la rubia sí sí es lo dicho el Nagatoro es es aplicada dentro de lo que cabe estudia estas dos sí son un poquito más oh, no esa no la vio venir mira, a ver son siete ocho ocho cinco son buenas, ¿eh? no era por eso ¿qué? baby boba qué bonita canción veamos ¿qué se debe a este malentendido? ¿el qué? la otra solo repitiendo ahí oh, no Dios mío se le va a salir todo el veneno Nagatoro ¿estás disfrutando? vale entra ya por favor entra ya está tardando mucho la verdad ¿qué pasa? ¿estaban cortándole las uñas? ah, vale quitándole una esquilla con las pinzas mira yo tengo oye solo quería hacerlo ella solo quería hacerlo ella bueno, bueno bueno, 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 bueno estamos viendo un comienzo de celos hombre, más que ofrecerte te le ha puesto las sillas en la cabeza de ella ay, Nagatoro mira que te cuesta decir las cosas en claro le pega que hubiera sacado piedra, ¿verdad? te la has buscado tú solita algo me dice que van a perder exacto algo me dice que Nagatoro van a perder todas las veces esa lengua afilada pero mal al menos al menos la mide bueno va a ocurrir definitivamente va a ocurrir ya, pero piedra, papeles, tijeras no lo puede saber ok, ok ok, ok vale pensaba que iba a decir en plan me has dejado el guernel pero no veo que le da exactamente igual que ella lo que quería es que siempre llevara sus cosas y punto para hacer ejercicio esto es un clásico de Dragon Ball que era muy exagerado madre mía y ahora y ahora Hajin y un no hipo ¿cuántas referencias? buenas referencias ok ok es un castigo y un premio a la vez ya, pero ese casi venga que no se te vaya toda la fuerza a la parte baja ¿tú qué crees Nagator? que vos tan tan madrón y no que cabrón sí pero no puedes decir eso en voz alta es lo último que puedes hacer no digas que pesa mucho nunca lo peor es que estás tocando casi culo pues coge la mata atrás coge la mata atrás mata atrás ahí perfecto tachán 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 ha notado el peligro y el conejillo huye despavorido ante ese ataque inesperado lobo con piel de cordero amigos lobo con piel de cordero o mejor dicho cordero con piel de lobo en este caso senpai no le ha dado más importancia a que ha tocado un poco de culito ay pero subtitularme esto porque no me ponen subtítulos que no sé japonés vale no puedo imaginar por ese último a ver comiendo cenando también hostias me cago mi madre que dios mío mis oídos vale parece que está haciendo un contraataque por lo del culo y ha querido ponerlo nervioso ahora ella se ha caído de todo de la silla la verdad que que lo llame mientras está desnuda en en la bañera no eres ya muy normal del todo imagínate que está tu madre escuchándote hija con quien hablas que haces no 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 ha puesto el vídeo no puede ser verdad no por favor mira 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 el mundo el mundo moderno es peligroso amigos sí sí en su maquinación rabar videollamada rabar videollamada nagatoro has perdido has perdido esta vez has perdido en este episodio has perdido cuando la llevaba la cuesta has huido y ahora has perdido nagatoro sí sí mejor diría eso la ha visto desnuda ahora ya no podrá casarse es lo que ocurre por hacer llamadas en este tipo de situaciones venga nagatoro mándale unas fotitos tampoco ya que estamos en este plan unas fotitos toma senpai y que senpai le dé un infarto y muera eso último de la videollamada no me lo esperaba para nada y menos más senpai buena gente y avisa admitido los guarrillos cualquiera de vosotros hubiera hecho espera un momento descargar la aplicación rabar videollamadas de móvil de celular sí descargar empezar a rabar sí a metirlo o bueno capítulo ya terminado muy divertido como siempre me da me da me da la vida los capítulos de Nagatoro y bueno eso sería todo por favor dejar un me gusta si os ha gustado este video suscribíos si llegáis nuevos y nos vemos en el siguiente video que hoy tocan muchos videos que hoy vienen muy buenos animes chao chao chau 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 chau